Hola amigos, nos encontramos en la colonia El Contre, con nuestra amiga Beatriz Delgadillo, quien muy amablemente se ha tomado la molestia de contactarnos vía correo electrónico. Se presenta una problemática creciente que le vamos a pedir que nos explique. Es una avenida principal la cual es muy transitada y hay un caos tanto vial como para las personas que queremos transitar esta avenida. Además que es una zona altamente delictiva y no contamos con señalamientos. Hace un momento platicábamos que si vemos, por ejemplo, nos acercamos a la orilla de la avenida, la problemática que nos comentan los vecinos es, primero, en el tema delincuencia, la zona en la noche es una boca de lobo, pero tampoco las lámparas sirven. Son lámparas que se encuentran totalmente cumbidas. Entonces, este es un cruce para los vecinos de la zona, es un cruce peligroso. Es un cruce peligroso porque no solamente el tema de la delincuencia es hecha y el municipio no ayuda, sino también para los automovilistas no hay líneas que delimiten adecuadamente el doble sentido ni los dos carriles de cada uno de los sentidos. Y adicionalmente, la zona es de alto tráfico. Esta escuela está muy cerca de este crucero problemático, en donde a la hora de la salida vamos a asomarnos un momento más a checar si Tránsito Municipal está atento de este crucero tan complicado. Mientras tanto, bueno, vemos aquí es una escuela primaria bastante poblada. Niños, en su mayoría, corren por estas combis o a pie hacia la avenida en la cual vamos a regresar. Hay veces que los que van de este lado nos dan el paso, pero del otro lado pasan... ¡Rapidísimo! ¿La mayoría de la gente cita del paso o es...? No, es verdad. Traemos niños y nos dan paso. Seguimos en la colonia El Country y ahora con un tema de inseguridad. ¿Qué dijo Julio César que nos pueda platicar al respecto? Que nos brinda su apoyo en hacer un módulo de seguridad pública, ya que el más cercano se encuentra a 15 minutos, en una zona bastante desprotegida, sin una iluminación pública. Y sobre todo, hay varios comercios que se han visto afectados por este robo. Entonces, un módulo de seguridad pública sobre esta avenida principal ayudaría bastante. Cualquier robo que se haga a esta zona tienen donde denunciarlo y por lo tanto daría una respuesta más rápida y más eficiente. Y así mismo que las personas que hacen esto tengan el conocimiento que esta zona ya está resguardada. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.